Cubierta bajo un manto tóxico de contaminación, así amaneció Nueva Delhi este jueves. La capital india vive estos días sus peores registros de calidad del aire en lo que va de año. Por ello, las autoridades han pedido a los ciudadanos que compartan coche o utilicen el transporte público para atajar la emergencia. El índice de calidad del aire se mantiene en la categoría severa, por encima de los 400, en una escala que contempla un máximo de 500. Estos niveles pueden afectar a la gente sana y especialmente a aquellas personas con enfermedades respiratorias. La concentración de partículas PM2.5 en el aire llegó a alcanzar en el sur de Nueva Delhi los 278 microgramos por metro cúbico, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda una exposición diaria máxima de las partículas PM2.5 de menos de 15 microgramos por metro cúbico en el aire. Estas partículas son las más peligrosas para el ser humano ya que pueden atravesar por sus pequeñas dimensiones la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. El deterioro alarmante de la calidad del aire en Nueva Delhi es habitual en esta época del año, debido a la llegada del invierno y a la disminución de los vientos que impiden la dispersión de los agentes contaminantes. El aire tóxico es un cóctel de emisiones de vehículos, polvo de la construcción, quemas agrícolas y la quema constante de desechos sólidos en esta ciudad de 20 millones de habitantes.